Muy buenas a todos, mi nombre es Abraham Requena y estoy aquí para presentar un poco los tipos de gráficas con los que podemos trabajar en R. Aparte de la función plot, que es una función que se usa de manera general a la hora de realizar gráficos en R, pues tenemos otras funciones como pueden ser la función, por ejemplo, dot chart. Esta función, si nosotros vamos a utilizar un data frame de precipitaciones, que lo vamos a filtrar para quedarnos con pocos valores, imaginemos que tenemos estos datos de aquí, vamos a quedar incluso con esos 10 valores, pues yo puedo hacer el dot chart de esos valores, tendría un gráfico de puntos, que sería un gráfico simple en el cual tengo aquí las ciudades y los valores que tenemos para cada una de las ciudades. Luego también tenemos otros como pueden ser el pie o el gráfico de tarta, que lo que nos va a crear es una tarta con cada uno de los valores. Si yo digo pie de PR, pues ahí vamos a tener una tarta con cada uno de los valores que tenemos en nuestro conjunto de datos. Este es otro tipo de gráfico bastante usado con R. Aparte de este tipo de gráfico, también tenemos el gráfico de barras, que lo vamos a crear con bar plot, y en este caso vamos a usar un conjunto de datos distintos como es el conjunto de datos de mtcars. Nos vamos a crear una variable, carb, que va a ser igual a crear una tabla del mtcars carb. Al crear esto, aquí tenemos la tabla de que tenemos 7 coches con un carburador, 10 coches con 2, así. Entonces si yo ahora digo bar plot de carb, pues tendría aquí dibujado cada uno de los bar plots, cada una de las barras. Se podrían dar color y demás con funciones de bajo nivel y todo eso lo iremos viendo. Bueno, ¿qué más? Pues también podemos crear histogramas. ¿Cómo podemos crear histogramas? Pues con la función ist. Si nosotros tenemos el data frame de discoveries, que es este data frame que vamos a utilizar durante el curso. ¿Vale? Que os lo muestro completo. Es una serie temporal. ¿Vale? Que tiene los descubrimientos que ha habido cada año desde 1860 a 1959. Entonces la idea es la siguiente. La idea es que yo puedo hacer directamente un ist de discoveries. Y con esto tendría aquí mi histograma creado. ¿Vale? Con los distintos valores. Pues entre 0 y 2 descubrimientos ha habido muchos años, entre 2 y 4, entre 4 y 6 y 12, pues ha habido muy pocos años con 12 descubrimientos importantes. ¿De acuerdo? Y bueno, poco más. Veremos distintos tipos de gráficas. Veremos muchísimas y cómo podemos también crear gráficas en 3D y demás. Pero bueno, para esta píldora me paro aquí. Es suficiente para hacer una breve introducción. Y nada, espero veros por el curso.